Renault reconoce que se ha iniciado un proceso de negociación para una posible fusión con Fiat Chrysler Automóviles. Sería una integración en la que ambas partes controlarían el 50% del grupo. La compañía francesa aportaría las marcas Dacia y Lada y la italoamericana contribuiría con Maserati, Alfa Romeo, Jeep y Ram. La combinación de ambos grupos les convertiría en el tercer constructor mundial de automóviles con unas ventas de 8,7 millones de vehículos al año. Si a ello le sumamos los 6 millones de vehículos que aporta la alianza de Renault con Nissan y Mitsubishi, se convertiría en el primero. Renault tiene una fuerte presencia en Europa, Rusia, África y Oriente Medio y Fiat es líder en América Latina y está bien posicionada en Estados Unidos y Canadá. Ambas marcas podrían trabajar de manera conjunta para crecer en conectividad y en el coche eléctrico y autónomo. No es el único tema en el que tiene que pensar la marca del rombo. En las próximas horas, Renault emitirá un comunicado para aclarar la denuncia de una asociación francesa de consumidores que alerta de fallos en los motores de gasolina fabricados desde 2012 a 2016 en la planta de Valladolid.